11, 21, 111, 81, Cerro San Juan de Dios, Progreso, Magila Camila, Llave 1-1, Enlace 3, Tástica 6 4, 9, Rojas, Abelante, 41, Movilizado, 41, Movilizado, M2, Central, M3, Central, M3, Central, 11, 3, se necesita que tome contacto con M2 e indique instrucciones de trabajo para unidades movilizadas, además de establecer punto de abastecimiento al lugar cisternas municipales a parte de unidad 41, 51, 173. Conforme central, unidad 111, San Alba de Colt, para la provocación, necesito unidad por parte de Lumen Liga, parte alta. unidad por aquí perfecto, ¿andaste en el lugar? mantengo, se está consultando adelante a los mantos que se intenten 1, transmitir al interior de las unidades por suelto abierto M5 central Parque Torero Paso Parque Torero Parque Torero Parque Torero Parque Torero Fim Son por las ruperturas Crauo Alex L Elon ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Ahí va, para adelante! ¡Ahí va la liga! ¡Espetado, calmado! ¡Vamos a ir a la alternativa! ¡Talés, chicos! ¡Ahí va la liga! ¡Aro, por completo! ¡Ya! ¡Aro! Gracias por ver el video.